El cuerpo de un hombre fue localizado durante la mañana del sábado parcialmente quemado en un lote baldío a la orilla de una calle solitaria en el lugar conocido como Barrio Juan Pablo II en Pavones, aquí de Pérez Celedón, y fue identificado como de apellido Popayán, de nacionalidad colombiana y con 21 años de edad. El viernes 17 de septiembre, allegados de la víctima habían presentado la denuncia por desaparición, ya que en apariencia salió de su casa a realizar unas diligencias y luego no se supo más de su paradero. Trascendió que en apariencia el ahora oxiso se dedicaba a realizar préstamos de dinero y ese día andaba haciendo los cobros de las mensualidades de los mismos. Al parecer, el cuerpo a simple vista presentaba hematomas en la cara y al menos una herida de arma blanca en la cabeza. Agentes judiciales destacados en la delegación regional de Pérez Celedón realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia y determinar con exactitud las causas de la muerte, así como dar con el paradero de los presuntos autores de este lamentable hecho.